Hey como estamos gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y ya sé primeramente pues disculpame por el vídeo antepasado por la mala calidad que les entregue en Need for Speed fue un horrible arranque pero el segundo Need for Speed de Halo tampoco pude subirlo con mi voz y es precisamente porque ha estado enfermo y por eso mismo sueno muy grave ahorita mismo pero espero pues mejorar un poco un poco de saludo y ahora les vengo con un nuevo vídeo de Need for Speed pero este de que se trata como en el principio del vídeo chafa que le subí si solo escucharon al principio sabrán que yo tenía la idea de subir retos en este juego y básicamente cuál sería ese reto pues se les explicare más adelante pero primeramente quiero que vean este vídeo de que tramo quisiera recorrer para hacer este reto así que los dejo con el vídeo y 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 Bueno, pues después de ver este video ya sabrás el tramo que voy a recorrer, básicamente el chalet es este, voy a recorrer toda esta pista que yo me he inventado, tan siquiera con una velocidad mínima que no pase de menos de 100 km por hora para abajo y voy a intentar ir a la mayor velocidad pero sin quebrar el parabrisas, si llego a quebrar el parabrisas tendré que empezar nuevamente y pues no creo, yo creo que no la hace, así que pues empezaremos y como vieron en el video use el Golf GTI que ya trae por default el juego, pero lo quiero hacer con un nuevo carro, o sea uno diferente, que básicamente sería este Porsche Cayman que no es el que trae por default el juego, sino que es uno que ya trae, bien que le puse como mod, posiblemente voy a poner más mods con nuevos carros, mejores carros que el que ya trae, así que vamos a empezar ya con el reto y me voy a posicionar para poder empezar el chalet, así que lo veo ya, pues aquí estamos de regreso, ya en el posicionamiento que ya estábamos con el mismo Golf GTI y pues ahora vamos a correr, recuerden voy a intentar no chocar y no puedo bajar de 100 km por hora, así que voy a intentar hacer todo esto sin romper el parabrisas hasta llegar al refugio de Rocksport, así que empecemos el chalet creo que va a ser muy difícil completarlo si no sé, si no sé, voy a dejar bien el carro, eh, ha de mencionar que este carro lo acabo de modificar y no lo sé conducir bien, no es como que, ay que voy a, que ya tengo mi cobalt y, no, no, ese carro no pudo aparecer en otro momento, en serio, pero bueno, bueno pues, estamos aquí de regreso, en el punto inicial, porque si perdemos, romper el parabrisas, básicamente empezamos de regreso, así que, yeah, pero así va a ser este gameplay, prueba y error, prueba y error, así que, probarlo otra vez, es lo único que nos queda, yo quisiera tener un carro como este, eh, ustedes ya saben, en el primer gameplay que subí de de la proceed, bueno, es, oh, fuck you, really nigga, es algo frustrante cuando empiezas otra vez, bueno, es, no, no, oh, ah, no, fuck no, fuck no, FUUUK NOOO sigamole 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 no he cabrado de paralizas no he bajado de velocidad y casi llego a la meta estamos bien casi ultimo trayecto todo de velocidad no te quiebres 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 no bajes de velocidad no bajes wow wow ah 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 pues pues por fin ya ya era tiempo que lo lograra pues costó un montón como pueden ver osea hice como 6 intentos eso se hiciste si perdia pues tenia que empezar de nuevo y pues ni modo tenia que hacerle por decirlo asi huevo pero bueno espero que te haya gustado el video en la descripción no 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 y hay n no el facebook visitarlo y nada